hola mis amigos aquí nos encontramos en la granja los pardos y aquí estamos con ellos hermosos cerditos que tienen dos meses de nacidos y la indura que están miren ve miren qué juguetones que son ellos muy juguetones aquí estamos muy bien pues miren qué juguetón es este este se llama este bartolomé se llamen bartolomé el blanquito que está haciendo ahí la otra se llama ramona otra se llama la manchitas y el otro está el dormilón que duerme que dormilón y bien dormilón ellos son bien dormilones qué hermosura ya nos están quedando muy pocos ya de los de esta camada porque ya los estamos entregando han venido y así llevado como dos parejas nuestros clientes se han venido a llevar y estamos bien y esperemos muy pronto este tener más más clientes para nuestra granja y vayamos creciendo poco a poco porque aquí estamos luchando día a día para salir adelante con nuestros hermosos cerditos miren qué hermosura estamos muy bien felices aquí gracias por todo el apoyo que nos están dando miren miren esta va a ser una futura reproductora en esta coloradita del duro 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 miren esa va a ser la futura reproductora mira esta también esta manchita mira esta también va a ser futura reproductora también aquí estamos con un par de cerditas reproductoras que van a quedar para la reproducción que sigan que sigan que sigan que sigan saliendo las vías sigan los cerditos más y más estamos bien aquí miren 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 qué hermosura mira mira por ejemplo esta cerdita va a ser futura reproductora miren miren qué hermosura miren qué les parece genial no sí o no está muy bien miren acá también miren miren ve este este es el más juguetón de todos bien juguetón bien juguetón que le gusta jugar ahí ah mírenme esa caminada que tiene él sí o no caminada que tiene él sí miren ve este es otro también este es el famoso aquí estamos ve parán a solas y paran todo el día solo durmiendo jugando para acá para allá y tranquilos no más miren ve 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 si ya no miren ve solo así paran y todo el día todo el día todo el día no hay momento que estén tranquilos para acá para allá jugando jugando traveseando haciendo muchas cosas y son muy juguetones ellos miren ve miren lo que está haciendo miren ve ah si quieres quita que le pide teta jejeje a ver miren ve miren ve es bien juguetón ve miren la futura reproductora hola 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 saluda la futura reproductora de duro miren ve aquí estamos con esta reproductora que linda si o no que les parece para la futura reproductora para la producción miren ve miren ve miren ve de aquí a ocho meses más ya estará en su primera camada de lechoncito que tendrá mmm de duro puro duro no más mmm miren ve este que bien el bien travies el bien travies el bien travies no lo deje tranquilo descansar ah miren ve ahí están las dos madres reproductoras futuras reproductoras que hace salud a la cámara saluda 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 bebe saluda saluda la cámara bebe bebe miren ve ahí viene lisita nomás tan lisita miren ve que lindura si o no les agradezco por estar aquí mis amigos apoyarnos y no olviden se suscribirse al canal aquí siempre lo va a estar subiendo más videos sobre nuestros nuestra granja de nuestros cerditos y vamos a estar aquí mostrándoles el crecimiento de estas futuras reproductoras y cada día pues espero que nos sigan apoyando aquí estamos nomás para adelante nomás con la bendición de dios con todo se puede para adelante nomás gracias y muchas gracias por todo espero que les guste esta es nuestra granja los pardos pues estamos creciendo de poco a poco esperemos seguir ampliando más para seguir este siendo más conocido en nuestra granja y y poder este entregar más calidad de lechones y mejorando también nuestra genética de nuestros nuestra granja no ir mejorando poco a poco por ejemplo aquí ve mira esta va a ser una futura duro vamos mejorando poco a poco y vamos ahí dándole para adelante nomás gracias gracias